Buenas noches, soy David Asurmendi y bienvenidos a la primera misión que vamos a realizar del curso de Excel 2016. Hoy empezamos con este curso dedicado a la hoja de cálculo de Microsoft y que sin ninguna duda es el que más interés os causa en las visitas a mi blog y a mi canal. Los temas sobre este programa, sobre todo tablas dinámicas, macros, son muy seguidos, también los de iniciación, hay mucha gente que quiere empezar a aprender Excel desde el principio. Y hoy vamos a empezar precisamente con esto, vamos a empezar un curso completo de Excel en el que vamos a ver todas las herramientas que podemos utilizar en el programa. Hoy va a ser una emisión de iniciación que va a estar dividida en tres partes, os voy a contar que vamos a ver en cada parte, pero en principio es eso. Es una emisión similar a lo que hacía antes en el primer día de curso de Excel cuando impartía cursos presenciales. Pues hoy vamos a hacer algo muy parecido. Yo calculo que estaremos unas dos horas. La verdad es que ayer reformé el guión en todo porque se estaba convirtiendo en algo que no me gusta mucho, que es empezar explicando muchas opciones iniciales de Excel sin empezar a trabajar ya en Excel y a mí eso no me gusta. No me gusta el perder el tiempo, entre comillas, con opciones que se pueden ir viendo sobre la marcha. Entonces voy a intentar ya empezar hoy con cosas prácticas, un poco. Y una vez que arranquemos lo bueno que tiene Excel es que es un programa que la curva de aprendizaje es muy rápida y en cuanto explico dos, tres, cuatro detalles ya se pueden empezar a hacer muchas cosas porque es un programa que se aprende difícilmente. Aunque parezca lo contrario, es un programa que es muy agradecido en ese sentido. Pero se aprenden dos o tres cosas y las posibilidades que se te abren para tú aprovechar esas herramientas que vas conociendo poco a poco son enormes. Ya os digo que va a ser un curso en el que vamos a ver todas las herramientas de Excel al completo. Acaba de salir la versión 2016 de Excel, por lo tanto echándole así un poco a primera vista tenemos un par de años hasta que Microsoft vuelva a sacar otra versión nueva de Excel. o sea que vamos a tener tiempo de sobra para verla en profundidad. Veremos muchas cosas que, por ejemplo, en el canal el curso más completo de Excel que hay es el de la versión 2010 pero todavía quedan muchas cosas sin comentar. Y en este curso sí que vamos a intentar comentar todo. Evidentemente hay cosas más importantes porque se usan más, pero mi intención es explicar prácticamente todo. Los temas van ahí desde lo más básico a lo más avanzado. Ahora mismo hay un curso paralelo a este que es el de programación en Excel, programación de macros, que ese sería el tema más avanzado que podemos tocar en Excel. Pero para pasar a ese tema hay que conocer primero todas las herramientas que nos ofrece Excel. Básicamente porque desde la programación lo que hacemos es utilizar lo que nos ofrece Excel pero a nuestra medida. Entonces ese curso si todavía no tenéis muchos conocimientos de Excel se sale un poco del nivel igual al que podéis acceder ahora. Pero que sepáis que ahora mismo activos hay dos cursos de Excel 2016, este que empezamos hoy y el de programación que está empezando ahora mismo también. Llevamos cinco o seis sesiones. Bueno, antes de continuar, como siempre voy a echar un vistacillo al chat. Uy, no sé si tenemos alguien por aquí. Ahora mismo me parece que estoy yo solo. Pero bueno, me imagino que poco a poco irá apareciendo gente. Voy a ver si puedo mirar cuántas personas estáis ahora mismo. Vale. Sí que tenemos algunas personas pero no están en el chat. Como siempre, si veis algún problema en cuanto a la visión, si notéis que va con retraso o algún tipo de problema, me comentéis. Intentaré hacer algo aunque ya sabéis que es un poco complicado. Bueno. En el curso vamos a utilizar la versión 2016 de Excel. ¿Supone algún problema que no tengáis esta versión? Bueno, pues como todas las versiones de Excel, el núcleo principal del programa es el mismo. Entonces, muchas de las cosas que yo os voy a explicar aquí, aunque las utilicéis en versiones 2013, 2010, 2007, seguramente os servirán. Evidentemente, las nuevas herramientas que se puedan haber añadido en esta última versión, pues no las tendréis en esas versiones anteriores. Pero el núcleo principal lo vais a poder aprovechar perfectamente, aunque no estéis con la versión más nueva de Excel. La única limitación que os podéis encontrar respecto a la versión de Excel es que depende, para utilizar Excel 2016, vais a tener que tener un sistema operativo relativamente moderno. Bueno, espero que todavía no sigáis con Windows XP, pero para poder utilizar la versión 2016 de Office, necesitáis por lo menos tener como mínimo Windows 7. Windows 7 es el requisito mínimo y de ahí para arriba, Windows 8, Windows 10. Por ejemplo, con Windows Vista no podríais instalar la versión 2016 de Excel, o sea que si estáis en ese caso tendréis que utilizar 2013 o, bueno, 2013 creo que tampoco lo permitía. Tendréis que Vista 2013 ahora mismo no caigo, pero por ejemplo en Windows XP creo que tampoco se podía. Pero ya os digo que tampoco pasa nada porque estéis, por ejemplo, con la 2013 o la 2010, en principio lo principal es similar. Cuando encuentre algo que no va a poder ser utilizado en versiones muy antiguas, pues ya os lo comentaré. En versiones de servidor necesitáis por lo menos tener la versión 2008 R2 de Windows Server. Por ejemplo, si estáis con Windows 2003 Server, pues no vais a poderlo utilizar. Pero bueno, ya son versiones muy antiguas y deberíamos haber cambiado ya hace bastante tiempo a una versión más moderna. En cuanto al número de emisiones que voy a realizar, pues os puedo decir que prácticamente el número va a ser infinito porque es que el material que hay es prácticamente infinito. No os puedo decir, este curso va a durar 50 emisiones, no. Puede durar 50, 100, 200, las que vayan surgiendo. Va a haber unas cuantas emisiones. Con este nuevo sistema de emisiones como mínimo habrá una emisión dedicada a Excel 2016 una a la semana. O sea que vamos a ver muchísimas cosas. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta primera emisión? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en principio está como dividida en tres partes. En la primera parte de la emisión os voy a mostrar algún ejemplo de hojas de cálculo ya creadas, más que nada para intentar dejar claro para qué se puede utilizar Excel, qué es Excel, y para qué entre comillas igual no habría que utilizar Excel. Excel el problema que tiene es que se ha convertido en un monstruo porque cada vez hace más funciones que en principio no estarían pensadas para Excel. Para lo que se pensó Excel en un inicio a lo que se utiliza ahora, pues en algunos puntos hay mucha diferencia. Yo he llegado incluso a conocer gente que utilizaba Excel como procesador de textos. En lugar de utilizar Word, utilizaba Excel. Y eso ya es pasarse un poco. Para hacer documentos es mucho más potente y más sencillo de utilizar un procesador de textos como Word. Pero bueno, ya os digo que hay gente que se mete en Excel y no sale de Excel. Entonces, en esa primera parte de la emisión vamos a hacer eso. Vamos a ver algún ejemplo para que quede más o menos claro qué se puede hacer con Excel, qué es Excel, para qué no se debería utilizar, etc. En la segunda parte de la emisión lo que vamos a hacer es ya abrir Excel y empezaremos a dar un poco de vueltas por la interfaz de usuario del programa. Hablaremos de cada una de las partes que componen la ventana de Excel. Muy por encima, ya os digo, esto es en lo que no quería extenderme mucho, en empezar a explicar cómo se personaliza la cinta de opciones, cómo se crean nuevas fichas, todo eso. En un principio tenía planteada la emisión así, pero es que a mí realmente esas cosas no me gustan. No es que no me gusten esas opciones, sino que no me gusta explicarlas de primeras, porque esas opciones las tienes en cualquier otro programa de los que forman Office y realmente no es trabajo propio de Excel. Hay que conocer un poco, un poco para no perdernos y para que no nos empiecen a pasar cosas raras como que nos desaparece la ribón, la cinta de opciones o algún detalle que puedo considerar interesante conocer, pero sin extenderme mucho. No va a ser la típica sesión de, o emisión de, os voy a explicar 300 maneras diferentes de ocultar la cinta de opciones o de personalizarla. Lo mínimo y necesario. Eso sería la segunda parte de la emisión. Y en la tercera ya vamos a empezar con un poco de trabajo básico con las celdas de Excel. Vamos a ver cómo se rellenan datos, se borran, se editan, os explicaré algún truquillo o detalles que a veces no se suelen conocer, que pueden ser interesantes para, sobre todo a la hora de rellenar información. Y crearemos también una primera fórmula. La siguiente emisión creo que va a ser 100% todo fórmulas. Vamos a empezar con las fórmulas porque al final es la herramienta más potente que tiene Excel. Todo el mundo habla de potencia, de tablas dinámicas, macros, etc. Pero la verdadera alma de Excel son las fórmulas porque están en todas las herramientas que tiene Excel a lo largo del curso. Y yo os voy a poner mucho empeño, me voy a poner muy cabezón en que tenéis que aprender bien a crear fórmulas porque cuanto mejor sepáis crear fórmulas, muchas más cosas avanzadas vais a poder crear en el programa. La gente se llega a sorprender que, por ejemplo, puedo utilizar fórmulas en un formato condicional o en un gráfico o en una variación de datos. Y precisamente utilizando fórmulas junto con esas herramientas consigues cosas que dices, oiga, pero esto se puede hacer sin meterte en programación, por ejemplo. Pues sí, pensando un poco y conociendo esas posibilidades que ofrecen las fórmulas, se pueden hacer muchísimas cosas potentes. Bueno, esa sería la tercera parte de la emisión en la que ya os he dicho que es en la que vamos a empezar un poco ya con trabajo propio de Excel. Bueno, voy a echar un vistazo al chat, a ver si hay alguien ya por aquí. Sí, ya se ven mensajes. Buenas noches desde Canarias, desde México, desde Perú. Tenemos muy variado esto. Bueno, pues como siempre, antes de empezar os voy a pedir lo que os pido en todas las emisiones, que me apoyéis, que os suscribáis a mi canal, que habléis a todos vuestros contactos de mi trabajo para que se vengan al canal y al blog Aprender Conmigo Excel, que podéis estar al día de todo lo que voy a publicar en las diferentes redes sociales en las que participo, Twitter, Facebook, Google+, etc. y que también me mostréis vuestro apoyo pulsando en me gusta en la descripción de la emisión o en la descripción del vídeo posterior, pulséis en me gusta para indicar que os ha gustado esta emisión. Bueno, entonces, una vez que ya os he comentado el tema de que me mostréis vuestro apoyo, comentaros que para esta emisión no vais a necesitar descargar ningún documento, por lo tanto, vamos a empezar ya. Entonces, la idea es que en esta primera parte de la emisión yo os voy a mostrar una serie de ejemplos con los que vamos a dejar claro que es Excel, que no lo es, y que variedad de usos le podemos dar a este programa. A ver, os voy a poner 4 o 5 ejemplos, pero las posibilidades de este programa son enormes. Bueno, para empezar, ¿qué es Excel? Bueno, pues Excel básicamente es un programa que permite crear hojas de cálculo. ¿Qué es una hoja de cálculo? Bueno, pues la idea original de una hoja de cálculo era la de automatizar cálculos que tú tenías que realizar habitualmente a mano o en papel. Decías, esto me cuesta mucho trabajo realizarlo así, quiero otra manera de que yo simplemente cambie unos datos de entrada y los resultados se actualicen. Pues, por ejemplo, que yo todos los meses tengo que hacer las nóminas de mi empresa, yo no, al que le toque. Y eso lo tenía que hacer en papel hace años. Realmente los cálculos que había que hacer eran muy similares para cada persona. Lo único que podía cambiar era el sueldo base, categorías, retenciones, etc. Pero las fórmulas, lo que daban los resultados eran las mismas. Lo único que había que cambiar era datos de entrada. Pues, este cobra tanto de bruto, este tiene una retención tal, esos datos los cambiabas en la fórmula y lo que variaban eran los resultados. Bueno, pues esa es la idea original de una hoja de cálculo. Una herramienta que me permitiera definir fórmulas en las que yo posteriormente iba a cambiar los datos de entrada, las variables, podríamos decir, y al cambiar esos datos de entrada o variables, pues yo tenía los resultados rápidamente sin tener que calcularlos de forma manual. Esta era la idea original. Lo que pasa es que esto ha evolucionado mucho y al final, pues lo que os digo, que Excel se ha convertido en un monstruo con el que se pueden hacer muchísimas cosas. Como ejemplo de este primer uso, pues, por ejemplo, podría abrir este documento que es muy sencillo. Este es de los primeros ejercicios que solía plantear en los cursos presenciales. Es un ejercicio en el que simplemente se calcularía, tenemos unos datos de unas elecciones y con estos datos, pues se calculaban unos totales de escaños, de votos, se calculaban unos porcentajes. Bueno, pues este sería un ejemplo muy sencillo de lo que sería una hoja de cálculo. En una hoja de cálculo tengo fórmulas, por ejemplo, aquí tengo una suma, una suma de cuatro celdas con las que obtengo el total de escaños que ha obtenido un partido político. Esto sería el ejemplo típico de una hoja de cálculo y de unas fórmulas típicas en las que se utilizan las típicas operaciones de suma, multiplicación, resta, división, etc. Pero ya os aviso que no debéis relacionar el concepto de fórmula simplemente con operaciones matemáticas porque aquí a una fórmula se le puede llamar, por ejemplo, a una fórmula o a una fórmula nos podemos referir a algo que nos permita hacer búsquedas, por ejemplo. El típico ejemplo de una factura que yo meto el código de un producto y en la celda de al lado me salga la descripción del producto y en la otra de al lado me salga el precio de ese producto, bueno, pues eso también se puede conseguir con una fórmula y ahí no estaríamos utilizando ninguna operación matemática de las típicas, ni sumas, ni restas, ni nada. Por lo tanto, aquí el concepto de fórmula es mucho más amplio que lo que a primera vista nos puede parecer o podemos relacionar como fórmula. Ya os digo aquí, este sería un ejemplo muy típico en el que se utilizan sumas, multiplicaciones, divisiones, etc. Operaciones matemáticas muy sencillas. Con esto podemos ver lo que os estaba comentando, que la idea de una hoja de cálculo es que yo ya tengo hecha la fórmula y si cambio los datos, los resultados se actualizarán. Por ejemplo, si le aumento el número de escaños al primer partido político, veis ahora el total tiene 56. Si le pongo más, la fórmula se actualiza y ahora me dice que hay 75. Esa es la idea de una fórmula. A ver, las fórmulas en Excel hay que crearlas y ya no se tocan o no se deberían tocar porque una fórmula si está bien hecha tiene que servir ya para siempre. Lo que hay que cambiar son los datos de entrada. Lo que nosotros consideramos que son los parámetros variables de una fórmula. Este, ya os digo, es uno de los primeros ejercicios que suelo, o que solía plantear en los cursos presenciales y en el que simplemente hay fórmulas muy sencillas de multiplicación, división, suma, cálculo de porcentajes, etc. No tiene muchas dificultad. Por ver otro ejemplo de documento con fórmulas un poco más complicadas. Un momento que cierre otro. No quiero tener muchas cosas abiertas. Vale. Vale, por ejemplo, este. Este en principio son unos cálculos simulados de unas nóminas, que tampoco es un cálculo muy real, pero es un ejercicio que está planteado para practicar con muchas funciones, con fórmulas un poco largas. Por ejemplo, aquí, aparte de las típicas operaciones matemáticas de sumar esta multiplicación, utilizamos, pues, por ejemplo, aquí utilizamos funciones. Esta fórmula que tenemos aquí arriba, a esperar que ahora la acerco. ¿Veis? Esto también es una fórmula y sin embargo aquí no hay operaciones matemáticas. Aquí lo que tenemos es una función llamadas y fechas que nos permite saber la diferencia que hay entre dos fechas. También tenemos el AM, el sirvorillo S, es el operador que nos permite concatenar, unir textos. ¿Lo veis? Es una fórmula en la que de ninguna manera intervienen las típicas operaciones matemáticas y también se considera una fórmula en Excel. ¿Qué más tipos de fórmulas tendríamos aquí? Pues, a ver, aquí también hay operaciones matemáticas normales y corrientes en estos cálculos, en el sueldo base, en el sueldo... Pero, por ejemplo, pues, aquí tendría otro ejemplo de... Que además se preguntaron hace poco cómo podría calcular esto. ¿Veis? Calculo los días laborales de un mes. Los días laborales de un mes... Bueno, a ver, hace tiempo era mucho más fácil porque trabajabas de lunes a viernes y punto. Ahora hay un jaleo de turnos enorme. Pero, si tú necesitas calcular los días laborales del mes y en tu empresa eso se trabaja de lunes a viernes, pues es muy sencillo calcularlo con la función días.lav. Esta función te permite saber la diferencia que hay... O, la diferencia no, el número de días que hay entre dos fechas, el número de días laborales. Que sería contar los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes que hay en la semana. Incluso esta función te permite... Dices, vale, pero es que yo tengo algún día de vacaciones que es lunes, martes o cualquier otro día entre semana. Bueno, pues esta función te permitiría también indicar días que en principio son laborales como festivos. Pero también es una fórmula. No se utilizan por ningún lado tampoco datos o operaciones de suma restatal. Pero también lo podríamos conseguir a una fórmula. Por eso os digo que empecéis a abrir ya la mente y la cabeza en cuanto a qué es una fórmula. Porque en Excel no son simplemente las típicas operaciones matemáticas que todos conocemos. Bueno, otro ejemplo que a primera vista puede parecer más complicado, pero más que nada porque hay muchas cosas. Este. Aquí no tenemos muchísimas cosas. Un segundo que haga zoom. Aquí tendríamos una especie de hoja de cálculo con la que podríamos calcular el número de horas que se ha trabajado en una empresa. Por ejemplo, aquí en esta primera parte tenemos los nombres de los trabajadores, en qué sección estaría trabajando el trabajador. Y aquí las X rojas, por ejemplo, serían los días que ha faltado y los azules serían los que ha ido a trabajar. Aquí hay utilizadas varias herramientas. Por ejemplo, aquí está utilizado formato condicional. El formato condicional es una herramienta de este muy potente que te permite cambiar automáticamente el formato de las celdas dependiendo de condiciones. Entonces, por ejemplo, en esa primera zona las celdas en las que hay X se ponen automáticamente con el rojo para indicar o para remarcar que ese día faltó. Pero cuando ese día ha trabajado, pues la celda se queda en azul. Pero en el momento que vuelva a escribir otra X, ¿veis? De formato condicional, se actualiza y pone esa celda de color. Por ejemplo, aquí también veis estas celdas que están así en rojo. Pues es porque como esos días faltó, pues quiero que me las remarque de esa manera. Aquí es donde podría indicar la hora de entrada y de salida de cada trabajador cada uno de los días. Hay aquí una serie de formatos condicionales que se van a actualizar dependiendo de determinadas condiciones. Este ejercicio, por ejemplo, lo planteaba en los cursos después de haber explicado fórmulas, funciones y formato condicional porque tiene mucho trabajo. Luego aquí en la parte derecha, pues tengo una especie de resumen en el que me dice cuál sería la sección de la empresa que más faltas ha tenido, cuál sería el número de faltas. Aquí, por ejemplo, podría crearme una especie de mini nómina diciendo, oye, pues avisa Surmendi, selecciono y me dice que esta semana trabajo 21 horas y que le voy a pagar esto. Por pagarle esto, pues depende de, aquí es que hay una serie de cosas creadas para practicar con lo que explicaba. Dice, oye, si trabajan menos de 40 euros, le pagamos a menos la hora y si trabajan más de 40 euros, le pagamos a más dinero la hora. Por eso aquí aparece alguno de color rojo, vamos a ver si encuentro alguno verde. No tenemos ninguno. Qué poco me han trabajado. Por ejemplo, en este caso esta persona había trabajado 43 horas y a esta persona se le pagaba 650 y me la remarca de rojo. Aquí ya os digo, hay un montón de herramientas utilizadas en conjunto. Pero el alma principal de este ejercicio siguen siendo las fórmulas. Las fórmulas es la herramienta más potente que tiene Excel y que más cosas os van a permitir realizar sin meterte en programación o en macros. Bueno, ¿qué más cosas puedo hacer con Excel? Bueno, pues aquí básicamente os he mostrado ejemplos de hojas de cálculo que se basan sobre todo en fórmulas, en automatizar cálculos. Automatizar cálculos, por ejemplo, podía ser el primero, el de las elecciones. En lugar de tener que hacer esos cálculos yo a mano, metía los datos y ya lo tenía calculado. El de los sueldos, pues bueno, más o menos también. Yo podía meter el mes que se iba a trabajar y automáticamente así me podían salir los días laborales, tal. Pero este, por ejemplo, ya va más allá de automatizar un cálculo. Aquí hay muchísimas más cosas. Evidentemente, si esto lo tendría que hacer en papel, tendría que costarme mucho tiempo. Pero aquí, pues metiendo horas de entrada, si ese día trabajó, si no trabajó, yo ya tengo los resultados. Aquí, por ejemplo, en esta columna me dice cuántos días de la semana ha trabajado cada trabajador, dependiendo de lo que yo haya rellenado aquí en esta zona. Entonces, esta sería una de las cosas que se pueden hacer en Excel y que fue la idea original, la de automatizar cálculos. Pero, ¿qué más puedo hacer en Excel? Pues, por ejemplo, otra posibilidad que también apareció, pues prácticamente a la vez que aparecieron las hojas de cálculo, los programas de hojas de cálculo, fue la de crear gráficos. Con Excel puedo crear gráficos. A ver, en este. Tengo aquí otra hoja, en el de las selecciones. Con estos datos que he obtenido en esta hoja, luego si yo necesito que esos datos se muestren más visuales, que queden más claros visualmente, que hay que andar mirando aquí los números a ver cuáles son los resultados, pues puedo crear gráficos. Y esta es otra de las posibilidades que tiene Excel y que es muy potente, la posibilidad de mostrar datos numéricos de forma gráfica. Estos son unos gráficos creados muy rápidamente, el típico de quesitos y el típico de columnas, también en el que estoy viendo los datos de dos selecciones, las del año 1999 y las del año 2003. Esta sería la otra gran posibilidad o gran función que en un principio ofrecieron las hojas de cálculo. El tema de gráficos en Excel puede ir muchísimo más allá de lo que os he mostrado aquí. Estos son ejemplos creados muy rápidamente. Por ejemplo, aquí tengo un gráfico, a ver, que a primera vista parece muy sencillo también, pero lo interesante de este gráfico es que de alguna manera es interactivo. ¿Veis? Aquí estoy mostrando dos series, las series del año 2012 y el 2013. Bueno, pues, usando estas casillas de verificación, aquí, veis, controlo lo que se muestra en el gráfico. Es un gráfico que a primera vista parece que tiene interactividad, pero en realidad, para que esto funcione, lo que hace falta es esto que tengo aquí a la derecha, que está creado con fórmulas. Ya os digo que es que las fórmulas es la potencia que tiene Excel. Y si yo desactivo esta casilla, desaparecen los datos del año 2013, pero porque han desaparecido de aquí, de esta zona, que es la que realmente se estaba utilizando para mostrar aquí los datos. Y si, por ejemplo, selecciono esta celda, ya veis que lo que tiene ahí realmente es una fórmula que es la que controla si se muestra el dato o no en el gráfico. Ya os digo, soy muy pesado, pero es que es lo que tenéis que llegar a controlar, las fórmulas. Las fórmulas os van a permitir hacer cosas que a primera vista os van a parecer increíbles en este. Bueno, entonces, tenemos primera función, automatización de cálculos. Segunda función, gráficos, que serían las típicas de una hoja de cálculo. Antes de continuar, voy a echar un vistacillo. Vale. Más gente de México y de Perú. Y qué otro ejemplo de uso podríamos dar a Excel o qué posibilidades nos ofrece. Bueno, aquí, ahora vendría ya la parte que, entre comillas, a ver, con lo que voy a decir ahora, cuidado, entre comillas, es un mal uso de Excel. A ver, ahora os digo por qué, porque luego vais a ver que yo voy a explicar mucho sobre ese tema en el curso, pero porque no me queda más remedio, porque Excel ha crecido tanto que es casi imposible ya detener ese tema. A ver, hay mucha gente que utiliza Excel como base de datos. ¿Es Excel una base de datos? Bueno, pues no, no es una base de datos. Excel, por la distribución, por la forma que tienen los documentos divididos en columnas y en filas, pues al final mucha gente que no se quiere meter en el jaleo de diseñar una base de datos desde el principio, en Access, dice, ¿para qué me voy a meter en Access si ya tengo aquí tablas? Yo esto que estoy viendo aquí, si abro una tabla de Access, es prácticamente similar. ¿Veis? Voy a abrir una tabla de ejemplo de Access. Segundo. Por ejemplo, esta. No, esta no. No, con datos. Esta. ¿Veis? Esto es una tabla de datos en Access y así a primera vista, pues es muy similar a lo que yo puedo hacer en Excel. Entonces, mucha gente ante la dificultad que en principio parece que plantea Access para empezar a crear una base de datos, pues ¿qué hace? Entra aquí y dice, ahí va. Si ya tengo filas, columnas, celdas, ya está, me olvido de Access y empiezo aquí a crear mi base de datos. Bueno, pues a ver, eso tiene algunas dificultades que al principio no las veis, pero al final acaban apareciendo siempre. A ver, Excel es un programa que permite manejar mucha información. Si vais hacia abajo en una hoja de Excel tenéis un millón y pico de filas. Y hacia la derecha creo que son... Espera, lo tengo por aquí en algún sitio. De momento. Estos son de los típicos datos que yo no me aprendo nunca de memoria porque tampoco me aportan mucho. Aquí está. 16.384 columnas. Pues si multiplicamos el millón y pico de filas por 16.000 columnas, imaginaos la cantidad de información que podemos meter. Y es en una sola hoja que podríamos seguir creando hojas y seguir metiendo más información. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Bueno, pues que Excel, para trabajar con toda la información, cuando yo le diga que abra el documento, tiene que coger toda la información y cargarla en la memoria RAM del equipo. O sea, toda la información la tiene que leer del archivo y cargarla a la memoria RAM. Luego viene la queja. Oye, es que tengo un documento de Excel que tiene muchas filas de datos y le cuesta abrirse un montón. Pues claro que le cuesta porque tiene que coger todas las filas de datos que tú tienes en el documento y cargarlas en la memoria del equipo, la memoria RAM, para poder trabajar con ellas. Sin embargo, eso en una base de datos real, como puede ser Access, no pasa. Porque la información permanece en el disco nudo y solo coge lo que realmente le dices tú que tiene que coger. A ver, si yo por ejemplo aquí, en esta hoja, quiero ver, solo los clientes de Pamplona lo puedo hacer. Yo aquí puedo aplicar filtros, fijaros. Voy aquí a la columna de la ciudad y le digo, oye, muéstrame solo los de Pamplona. Y ya está, ya he aplicado un filtro. Esto es una funcionalidad típica de las bases de datos, filtrar. Pero claro, no me ha cogido solo del disco duro los de Pamplona. No, primero ha tenido que cargar todos y yo aquí ya empiezo a funcionar con filtros. En una base de datos así no funciona. Cuando yo le pida que me muestre solo los de Pamplona, me mostrará solo los de Pamplona y el resto los dejará por ahí. O hará con ellos lo que quiera hacer, pero no ha sido necesario cargar todas las filas de datos para que yo solo luego me quede con una parte de la información. Entonces, eso. Y las opciones que tienen las bases de datos para relacionar tablas, aunque este cada vez tiene más opciones para relacionar tablas. Esta es una parte muy interesante que todavía no he tocado en ninguno de los cursos y que en este sí que tocaré. Aunque empiezo a tener opciones muy interesantes en ese sentido, no es la función principal de Excel la de, o no está diseñado para organizar, almacenar grandes cantidades de información. Excel lo que es bueno es en analizar grandes cantidades de información para luego tú tomar decisiones. Pero conviene que esas grandes cantidades de información estén en su sitio, en una base de datos real. Pero ya os digo que Excel va creciendo, va creciendo, va creciendo y mucha gente le está dando mucho uso como base de datos y al final Microsoft lo que hace. Oye, pues si la gente lo quiere usar como base de datos, yo voy añadiendo más funcionalidades que se parezcan a una base de datos y ya está. Pero siempre pueden aparecer pequeñas limitaciones o problemas. Por ejemplo, este es un caso muy sencillo de una tabla en la que puedo aplicar filtros. Pero a ver, si te pones cabezón en Excel puedes hacer muchas más cosas interesantes con filtros. Pues hay, por ejemplo, una herramienta que se llama filtros avanzados, con la que, pues a ver, por ejemplo aquí veis, me dice escribe una ciudad. Vale, pues yo puedo seleccionar aquí en una lista la ciudad que quiera o escribirla, también podría escribir. Le doy, selecciono Pamplona por ejemplo, le doy a buscar y está como más automatizada. Aquí le podría decir, oye, con unos botones de opción, muéstrame solo los que son fijos de Pamplona. Estos son los datos de los trabajadores con los que son temporales. Aquí hay utilizadas muchas cosas, filtros avanzados, macros, algo de programación, controles de formulario. Pues se pueden llegar a hacer cosas muy interesantes y potentes. Pero, por ejemplo, llegar a conseguir algo tan integrado como esto, tan bien puesto, vamos a decir, esto es un formulario de Access. Pues algo tan como que yo puse aquí y me aparece la información de esa cita sobre la que he hecho clic. O que me aparezca una pantallita para crear nuevas citas. A ver, esto es trabajo de Access. Componeos un ejemplo típico. Mucha gente se empeña de hacer la facturación en Excel. Pues para mí no. Si yo me tendría que hacer mi facturación, me iría directo a Access. Porque es trabajo de Access, eso es almacenar mucha información. Claro que en una factura tienes que realizar cálculos. Pero Access también realiza cálculos. O sea que el que guarde la información de una factura en una base de datos no hay ningún problema. Porque en Access sí que yo también puedo sumar, multiplicar, hacer lo que necesite. O sea que, en mi opinión, se ha llegado un poco a sobreutilizar Access. Sobre todo en lo relacionado a bases de datos. Claro que se tiene que relacionar Access con bases de datos. Pero en el sentido de extraer grandes cantidades de información y aquí analizar esa información, obtener estadísticas. En función de los resultados de esas estadísticas yo luego puedo tomar decisiones o no. Pero cada uno a lo suyo. Base de datos para almacenar, Excel para analizar. Pero bueno, que ya os digo que no voy a ser yo que os diga que no la utilicéis como base de datos. Porque cada vez se utiliza más y cada vez hay más herramientas dentro de Excel que os van a permitir darle ese uso. Es una garra perdida realmente. Porque luego al final hacéis lo que queréis. Pero bueno, Excel es muy buena analizando. Access es muy buena. O SQL Server son muy buenos almacenando. Bueno. Más posibilidades de uso de Excel. Este es uno de los usos más potentes, el que os voy a mostrar ahora. Y de hecho es el tema que más visitas tiene en el canal. Pero por eso, porque Excel es muy buena analizando grandes cantidades de información. Por ejemplo, voy a abrir este documento. Os estoy hablando de las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas es... ¿Veis? Este documento lo está costando abrir un poco porque tiene bastantes líneas de información. Las tablas dinámicas es... No sé si será la herramienta más potente de análisis que tiene Excel. Pero ahorra una cantidad enorme de tiempo. Por ejemplo, yo aquí tengo un montón de líneas de información sobre ingresos que se han realizado en unas sucursales de un banco. Y por ejemplo, puede venir el jefe de la sucursal y el director y decirme Oye, necesito un análisis de los ingresos que se hicieron por años en todas las sucursales por tipos de cuenta. Lo necesito ya. Pues ahí es cuando ya la mayoría de la gente empezará a su lado y dirá ¿Y eso cómo se hace? O ¿Cómo podría hacerlo? Pues mucha gente que no sabe de tablas dinámicas seguramente empezaría a crear fórmulas individuales para saber el dinero que se ha ingresado en esta sucursal, en esta otra, tal. Pero fijaros como con... Con cuatro o cinco clics de ratón voy a crear ese resumen que os estaba comentando. En un momento he obtenido un resumen. De todas esas filas de datos en el que puedo ver el dinero que se ha ingresado por tipos de cuenta. Aquí tengo los tipos de cuenta. Por sucursales. Y si lo necesito diferenciar por años, aquí arriba me he creado un filtro en el que podría elegir los datos de qué año quiero mostrar. Estoy viéndolos de todos los años. Pero podría elegir el año que... El año que quiero mostrar. Fijaros que en quince segundos he conseguido el resumen que me estaba pidiendo el director y que parecía que iba a tener mucho trabajo. En quince segundos he conseguido analizar un montón de filas de datos y obtener los resultados que necesitaba. Esto es una tabla dinámica. Me permite analizar grandes cantidades de información para obtener las estadísticas que yo... Que yo quiera aquí, por ejemplo, estoy mostrando total de dinero. Pero si, por ejemplo, necesitara porcentajes o diferencias de un año a otro, también lo podría hacer. Pues eso, lo que os digo. Excel muy buena analizando información. Pero no tan buena almacenando información. Básicamente porque para trabajar con toda la información, Excel necesita cargarla primero en memoria. Y eso hace que nos cueste, por ejemplo, mucho abrir los documentos. Pero este es otro ejemplo muy típico de uso de Excel y de los más potentes. El uso de tablas dinámicas para analizar información. ¿Hay más cosas aparte de esto? Pues sí, muchísimas más. Os voy a poner un último ejemplo para que veáis. Que es que con Excel, si lo necesitas, te puedes llegar incluso a crear... Un segundo, que he abierto access y no lo he querido. Esto. A ver, que le estoy volviendo un poco loco al ordenador. A ver si se abre el documento ya. Se estaba abriendo, pero... Parece que va a cerrar... Vale. Esto era algo que os quería mostrar como último ejemplo. A ver, si os ponéis cabezones con Excel, incluso os podéis crear vuestras propias aplicaciones que ni siquiera parece que están funcionando sobre Excel. Pues, a no ser que porque aquí arriba me pone que estoy en Excel y porque aquí estoy viendo la barra de fórmulas, que también la podría ocultar si quisiera, esto parecería una aplicación que yo me he desarrollado y que no tiene por qué estar funcionando en Excel. Pero esto que estáis viendo aquí es una hoja de cálculo que permite importar unos datos de una base de datos. Aquí me dice los datos que se han importado. Me hacía unas estadísticas. Estos serían unos datos de producción. Y luego, una vez importados los datos, pues yo puedo aquí ver la información de los diferentes países e interactuar un poco con estos controles que tengo por aquí para remarcar los datos como yo quiera. Y este ejercicio, esta hoja de cálculo tiene muchas más cosas. Por ejemplo, esta opción que tengo aquí de informe global, informe país, tal, pues me permitiría crear internamente tablas dinámicas, gráficos y sacar un informe por la impresora, utilizar Word, desde Excel. Este ejemplo tiene muchísimo trabajo, pero todo desde el punto de la programación. Si quieres hacer cosas como estas, entonces sí que ya no te queda más remedio que meterte en el mundillo de la programación de VBA. Pero ya veis que Excel se puede llevar hasta el extremo de crearte tus propias aplicaciones que ni siquiera parece que están funcionando sobre Excel, pero realmente lo está. Bueno, pues esto es todo lo que os quería comentar en esta primera parte de esta emisión en cuanto a que viéramos usos de Excel y posibilidades de Excel. Hemos empezado con las más típicas, que son la típica automatización de cálculos. Hemos pasado por gráficos, hemos pasado por utilizar Excel como base de datos, que ya os he dicho que no es una base de datos, pero se pueden hacer muchas cosas. Y os he mostrado después uno de los típicos asombros de potencia de Excel, que es el de análisis de tablas dinámicas, es que es lo que es buena en analizar. Y luego os he mostrado ya incluso un ejemplo de una aplicación que te puedes crear sobre Excel para lo que tú necesites. Si te pones cabezón en Excel puedes hacer hasta juegos, que evidentemente no será la mejor plataforma de desarrollo de juegos. Pero si te pones cabezón puedes hacer hasta eso. Bueno, voy a echar un vistacillo al chat y a continuación sí que ya vamos a empezar con el trabajo en Excel. Abriremos el programa y empezaremos a dar esas pequeñas vueltas por la interfaz y os iré comentando algunos detalles. Me parece que no hay ni problemas ni preguntas. Entonces vamos a empezar. Bueno, para trabajar con Excel, pues lo primero que debemos hacer evidentemente es abrir Excel. Para abrir Excel, pues yo como tengo Windows 10, bueno, lo tengo por aquí abajo puesto, podría entrar directamente, pero si aquí escribo Excel, pues enseguida me van a aparecer todo lo que tengo en el equipo relacionado con Excel, documentos y un acceso directo que me permitiría abrirlo. Pulsamos, nos aparecerá la típica pantalla de carga del programa y llegaremos aquí, llegaremos a lo que se conoce como pantalla de inicio de Excel. Esto, si habéis trabajado con versiones muy antiguas de Excel, será una novedad para vosotros. Apareció en la versión 2013 y al contrario que en las versiones anteriores, lo que nos deja es elegir cómo queremos empezar. En versiones anteriores directamente te aparecía ya un documento nuevo de Excel en el que tú empezabas a trabajar. Pero aquí te da la opción de trabajar en documentos antiguos o partir de uno nuevo, lo que tú quieras. En la parte izquierda, aquí, os aparecen los últimos documentos en los que habéis trabajado. Simplemente sería pulsar encima del que quieres abrir y se te abre. Y, por ejemplo, aunque yo aquí no tengo ninguno, a ver, esta lista va a ser dinámica, me explico. Conforme se vayan trabajando en más documentos, pues aquí habrá documentos que irán desapareciendo porque ya no se trabaja en ellos recientemente. Si tú, por ejemplo, tienes tres o cuatro documentos en los que trabajas habitualmente y los quieres tener a mano, lo que puedes hacer es lo siguiente. Al verlos aquí, en esta lista de documentos recientes, puedes hacer un clic con el botón secundario del ratón y entre las opciones que os aparecen hay una que se llama anclar a la lista. ¿Lo veis? Ahí pone anclar a la lista. Bueno, pues si la pulso, uso esa opción, fijaos lo que pasa. Se crea aquí arriba una sección nueva que se crea porque yo no la tenía, en la que pone anclado y todos los documentos que yo vaya anclando, ¿veis? Se van añadiendo a esa zona superior y eso significa que esos siempre van a aparecer ahí, siempre los voy a tener en esa zona. Yo os llevo, yo por ejemplo, pues habitualmente a lo largo del día estoy trabajando en tres o cuatro documentos de Excel en los que tengo guardado todo lo relacionado con el canal y con el blog. Bueno, pues los tengo ahí anclados para que se me queden ahí fijos siempre y pueda acceder a ellos rápidamente. Como luego a lo largo del día trabajo con 15, 20, 30 documentos diferentes de Excel, pues mejor los tengo ahí arriba. Si por lo que sea quiero quitar alguno de estos documentos anclados, bueno, podría hacer evidentemente con el botón secundario del ratón. También tengo esta chincheta aquí a la derecha, ¿veis? Aquí también me aparecía, ¿veis la chinchetilla? Si yo pulso sobre la chincheta en los de abajo, pues el documento pasa a anclarse y si pulso en los de arriba, pues evidentemente lo que hago es quitarlo de esa lista de documentos anclados. Si queréis quitar toda la lista, podéis hacer clic con el botón secundario en cualquiera de ellos y tenéis una opción que pone borrar libros. No. Si queréis quitar toda la lista, a ver, ¿anclad la lista? No, aquí no podemos quitar toda la lista entera. Lo que podemos hacer es si los que están por aquí abajo ya no los queréis ver ahí y los que no están anclados, sí que los podéis quitar. ¿Veis? Botón, clic con el botón secundario del ratón y pone borrar libros desanclados. ¿Veis? Me desaparecerían o deberían desaparecerme. Sí, me pregunto aquí, a ver si estoy seguro. Aquí veis, he quitado toda esa lista de documentos en los que había trabajado pero que no estaban anclados y los que tengo arriba pues se han quedado ahí disponibles para siempre. Si los saco ahora, pues volven a su sitio abajo. esto está organizado por tiempo, por fecha. Estos me dicen que son los que he trabajado hoy. Sin más, es una zona en la que puedes acceder rápidamente a documentos que tú tengas anclados para tenerlos a primera vista siempre y no te vuelvas buscándolos y aquí abajo tendrás, irás viendo en los que vayas trabajando últimamente. Si quieres trabajar con otro documento porque no aparece ni en los anclados ni en los últimos con los que has trabajado pues ya podrías utilizar la opción de abrir otros libros y llegaríamos a a otra pantalla ya veis que esto cambia un poco no aparece el típico cuadro de diálogo todavía en el que tienes que moverte por por el equipo para encontrar las cosas pero básicamente es lo mismo volvería a aparecerme aquí otra vez en recientes o podría acceder a mi cuenta de OneDrive OneDrive es el espacio de almacenamiento que ofrece Microsoft en la nube o podría navegar pues por el PC para ver si localizo lo que quiero abrir si le doy aquí a examinar entonces sí que ya tengo la típica ventanilla de siempre de abrir documentos que no tiene que no tiene ya mucho misterio para volver a donde estábamos antes a la pantalla de inicio pues veis tengo aquí esta flechilla esta flechilla que tengo aquí arriba a la izquierda puedo pulsar y volveríamos a esta pantalla de inicio que ha aparecido nada más entra en Excel lo que tengo en la parte de la derecha pues son una serie de plantillas que me da como opción Excel para empezar a trabajar a ver cuando vas a crear documentos puede que vayas a crear un documento muy típico que ya alguien haya pensado que tiene una estructura muy clara y puede que haya publicado una plantilla para que la utilice cualquiera pues oye necesito un calendario para llevar las clases a las que voy a asistir oye necesito un documento que me permita controlar el presupuesto de de mi casa por decirlo por decir algo fácil no pues igual alguien ha creado una plantilla desde la que tú puedes partir y no tienes que hacer las cosas de cero luego la realidad yo creo que no he utilizado nunca una plantilla ni de Excel ni de Access ni de ningún otro programa porque acabas cambiando tantas cosas que no sé qué era más rápido si empezarlo de cero o utilizar la plantilla pero bueno que sepáis que tenéis esa opción aquí en donde pone buscar plantillas en línea si lo que veis aquí a primera vista no nos no os interesa o queréis buscar algo sobre algún tema concreto pues podéis escribir si yo por ejemplo aquí pongo arriba nóminas y pulso en el buscar o intro ahora se está conectando a internet y me dice que está buscando en miles de plantillas en línea no sé si me encanta realmente pero pero bueno debería estar buscando y ahí está me encuentra los resultados relacionados con lo que yo le he dicho que busque si quisiera utilizar alguno de estos pues simplemente sería pulsar encima de la plantilla que me interese y me creará el documento para que yo no tenga que partir de cero nosotros realmente la que vamos a utilizar va a ser esta la del libro en blanco que es la que me permite crear un documento en blanco y empezar a trabajar en el documento y crearlo de la forma que yo necesite por acabar con esta pantalla aquí a la derecha si os fijáis bueno está un poco el logo un segundo que lo voy a quitar así veis aquí a la derecha pone mi nombre una dirección de correo electrónico y cambiar cuenta esto es porque tengo iniciada la sesión en OneDrive cuando utilizas Excel puedes utilizar una cuenta de OneDrive una cuenta de Outlook de Hotmail de lo que tengas de Microsoft y eso te va a permitir que el programa interactúe con esa cuenta de almacenamiento en la nube podrás guardar documentos en la nube podrás acceder a los documentos que tengas guardados en la nube etc. incluso algunas opciones de personalización no las más interesantes por desgracia se guardarían también en la nube ¿para qué? para que cuando vayas a otro equipo e inicies sesión en ese otro equipo Excel esas opciones de personalización se pongan automáticamente en ese otro equipo o sea es decir yo cambio aquí a determinadas características que ya os digo que no son las más potentes por desgracia y eso se guarda en OneDrive para que la próxima vez que vaya a otro equipo e inicie sesión ese Excel se ponga como yo lo tengo en este equipo principal por decirlo de alguna manera esto sería muy interesante si por ejemplo yo me personalizara todo el entorno de Excel a mi gusto y luego me fuera a otro equipo y al iniciar sesión en OneDrive se me pondría Excel exactamente igual que yo lo tengo en mi casa con mis botones con mis cosas pero por desgracia no es eso lo que se guarda en la nube no sé si o yo por lo menos no he visto que eso sea lo que se guarda no sé si en futuras versiones se avanzará más en este tema pero eso sí que es realmente interesante el que llegues y tengas Excel exactamente igual que lo tienes en tu ordenador en casa por ejemplo lo que sí tienes son los documentos el historial esto de recientes si tienes iniciada la sesión luego vas al otro equipo y inizas la sesión tendrías la lista de los mismos documentos que tienes aquí en tu casa y si están guardados en OneDrive en la nube podrías acceder a ellos la nube tiene muchas ideas buenas muchos planteamientos buenos pero yo creo que hay otros que se ve a primera vista que son buenísimos y no los implementa bueno pantalla de inicio esto es novedad en las versiones 2013 y 2016 en versiones anteriores directamente aparecías en un documento de Excel y empezabas a trabajar si os gusta ese sistema de empezar directamente en un documento de Excel y empezar a trabajar se puede cambiar esto se puede desactivar para que no aparezca y ya entras directamente en un documento blanco de Excel dentro de unos minutos veremos como se cambiaría esa opción ahora de momento pulsamos encima de libro en blanco otra vez y ya llegamos a lo que realmente realmente es Excel voy a echar un vistacillo al chat hay gente de Costa Rica ahora bueno me preguntan a ver si realmente hay diferencia entre hay mucha diferencia entre Excel 2013 y 2016 pues no realmente no no hay no hay mucha diferencia se han mejorado algunas herramientas sobre todo Power Pivot Power Map todas esas herramientas de análisis de grandes cantidades de información que no he tratado en los cursos que he publicado antes se han integrado mejor en Excel aquí sí que los veremos ya va siendo hora de empezar a tratar esos temas pero en lo principal no no hay no hay mucha diferencia Excel ya ha llegado a un punto de de potencia y de y de estabilidad que yo no sé realmente para próximas versiones qué novedades importantes se podrían meter para decir buf me voy a cambiar pero ya pues hombre sí siempre pueden añadir nuevas funciones pero realmente el salto potente de versión de Excel se produjo de la 2013 a la 2007 y a la 2010 también se mejoró yo creo que bastante la 2007 pero el salto de decir cómo se ha mejorado esto fue de la 2003 a la a la a la a la 2007 ya después pues a ver de la 2003 a la 2007 se mejoraron se siguieron mejorando bastantes cosas creo yo y luego ya 2000 de la 2007 a la 2010 se mejoraron algunas cosas pero luego ya de la 2010 a la 2013 a la 2013 a la 2016 los salto ya no ya no han sido tan grandes en mi opinión en lo general en lo que casi todo el mundo suele utilizar de Excel porque es que es que ya es muy buena la versión 2010 de Excel 2010 de Excel ya es muy buena y a partir de ella simplemente pulir detalles o o o mejorar algunas herramientas que estaban como lo que os digo de PowerPivot PowerMap que se integran mejor en Excel pero en lo principal no vais a encontrar mucha 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 diferencia bueno entonces ya hemos llegado a a lo que es Excel a la hoja a la hoja de trabajo o al o al documento y vamos a comentar un poco lo que lo que tenemos por aquí a primera a primera vista vamos a comentar las diferentes partes de la interfaz de usuario y enseguida ya estaremos creando ese primer ejemplo que os he dicho antes que que íbamos a crear bueno para empezar como todas las aplicaciones tiene su barra de título la que me dice que estoy en el libro 1 dentro de Excel los documentos de Excel se llaman libros un libro está compuesto por hojas aquí si os fijáis este documento que me ha creado tiene una sola hoja la hoja 1 esta es otra diferencia con las versiones anteriores esto también pasaba en el 2013 pero en las anteriores cada vez que creabas un documento un libro aparecía con 3 hojas aquí por defecto se crea con una yo la verdad es que tampoco le veía mucho sentido a lo de antes crear 3 hojas para qué igual solo estás en una ya te irás metiendo hojas sobre sobre la marcha conforme las necesites pero bueno si alguien echa de menos eso y que el documento ya empiece con 3 hojas se puede cambiar después después veremos dónde se cambia porque está muy cerca de lo que se ha dicho de desactivar la pantalla de inicio entonces los documentos de Excel se llaman libros y están compuestos de hojas hojas que en su interior tienen las famosas celdas de Excel celdas de Excel que están identificadas por letras de columnas y números de fila en la barra de título arriba en la parte izquierda y en la parte derecha de la barra de título hay más cosas lo que tenemos aquí en la parte izquierda es la barra de herramientas de acceso rápido esa barra de herramientas está pensada para dejarnos ahí cosas que utilicemos muy habitualmente herramientas que las vayamos a utilizar muchas veces y en lugar de tener que buscarlas en otros sitios nos permite dejarlas ahí ahora mismo por defecto tendréis el botón de guardar deshacer y rehacer si quiero meter alguna hay diferentes maneras pero aquí por ejemplo en esta flechilla si pulsáis en ella ya nos dan algunas opciones que ellos piensan que puedan resultar interesantes pues tenemos la opción de meter para crear nuevos documentos para abrir para imprimir pues por ejemplo si yo le digo oye de nuevo veis al elegir la opción de nuevo se ha añadido ahí en esa barra de herramientas de acceso rápido un botoncillo que cada vez que le puse pues me permite crear un documento un documento nuevo en blanco o sea que puedo personalizar esa zona para meter cosas que yo considere que voy a que voy a utilizar rápidamente esa barra de herramientas de acceso rápido tiene muchas maneras de personalizarse y dices oye pues mira yo utilizo muchas veces el botón de la negrita pero como me muevo por muchos sitios me desaparece bueno pues mira si haces clic con el botón secundario del ratón sobre el botón de la negrita y pulsas aquí en agregar a la barra de herramientas de acceso rápido ya lo tienes ya has metido el botón de la negrita en esa zona o sea que en todo lo que veáis en esta zona de aquí abajo que ahora hablaremos de ella en la cinta de opciones podéis hacer clic en el botón secundario del ratón y anclar esa herramienta a la barra de herramientas de acceso rápido si queréis quitar alguna de las cosas que habéis metido pues tan fácil como clic con el botón secundario sobre ella aquí arriba veis por ejemplo la negrita y le digo eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido selecciono y desaparece por ejemplo aquí tenéis la opción de meter esto veis que aquí pone modo mouse táctil veis hay una opción que se llama modo mouse táctil bueno pues si la activáis os aparecerá aquí un botoncillo veis que tiene como un dibujo un dedo bueno pues esta opción está pensada para Microsoft cada vez intenta llevar sus herramientas más a a los dispositivos táctiles claro en un dispositivo táctil al ir con el dedo muchas veces es difícil apuntar en el sitio exacto en el que quieres dar bueno pues si si pulsáis en ese botón os va a dar dos opciones el modo mouse o el modo táctil el modo mouse significa que el interface la ventana está preparada para trabajar con el ratón que permite que las cosas sean más pequeñas porque con el puntero o el ratón es muy fácil apuntar y hacer clic donde quieres pero si seleccionáis el modo táctil fijaros veis toda la parte superior se espacia más hay más espacio entre los botones y eso permitiría pues ir con el dedo y no ir a lo burro y pulsar lo que lo que no quiere simplemente eso prepara el interface un poco para que sea más más fácil fácil utilizarlo con el dedo sin más que sepáis que por ejemplo si utilizáis una versión de 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 office en un en una surface o en un con un dispositivo que os permita utilizar la versión de escritorio de Excel pues si andáis un poco mal igual es que tenéis activado o no tenéis activado el modo táctil que os permitiría al final un poco un poco más bueno yo lo voy a dejar en mousse y eso en cuanto la en cuanto a la zona de la barra de de herramientas de de acceso rápido esta zona de aquí de la derecha tiene los típicos botones de maximizar cerrar minimizar y un botoncillo más que voy a comentar ahora cuando os hable de esta zona de aquí abajo esta zona de aquí abajo es lo que se conoce como la cinta de opciones cinta de opciones o ribbon en inglés en esta cinta de opciones están organizadas casi todas las herramientas que tenemos disponibles en Excel os digo casi todas porque hay muchas herramientas que bien ya por desuso porque Microsoft considera que se van a quedar obsoletas siguen estando en Excel pero hay que acceder a ellas por otro sitio y no aparecen en la cinta de opciones la cinta de opciones está organizada por funcionalidades vamos a decir en la ficha inicio siempre intentan meternos todo lo que ellos consideran que se va a utilizar habitualmente pues por ejemplo tenemos las fichas se organizan por grupos por grupos de herramientas tenemos un grupo portapapeles que ahí está lo típico de copiar pegar cortar etcétera tenemos un grupo fuente que ahí estaría cambiar el formato fuente cambiar tipos de letra tamaños colores alineación pues centrar justificado etcétera bueno aquí el justificado no está está en Word el grupo número que ahí tenemos los diferentes formatos numéricos que podemos aplicar monedas fechas formato condicional esto es lo de los colosillos que os he gustado antes que permitía que la celda cogiera un formato u otro dependiendo de de determinadas condiciones que yo pueda crear y en cada una de las fichas pues la información está así así organizada por ejemplo vamos a estar mucho tiempo ahora al principio del curso estaremos mucho en la ficha inicio pero fichas que vamos a visitar mucho pues por ejemplo la de insertar porque aquí se pueden insertar tablas dinámicas gráficos segmentaciones de datos muchas cosas en la de datos también estaremos mucho aquí está todo lo relacionado con filtros con importaciones de datos exportaciones la de fórmulas aunque yo os digo durante el curso que hay que aprender mucho sobre fórmulas y que es la herramienta más potente luego curiosamente yo creo que es en la que menos vamos a estar del curso porque yo no la utilizo prácticamente nada aquí por ejemplo tengo organizadas todas las funciones que hay en excel por categorías y si quieres utilizar una función puedes acceder ahí y seleccionarla pero yo no no accedo aquí para nada directamente la escribo en la celda y ya está la verdad es que para mí excepto por la bueno por la zona de creación de nombres y la auditoría de fórmulas la verdad es que no es una no es una no es una ficha la que entre mucho entonces eso para extraer las diferentes fichas pues simplemente se hace clic encima de cada una de las de las fichas y ya vemos las herramientas que contiene esa ficha por ejemplo seguramente vosotros no estaréis viendo la de desarrollador la de desarrollador está todo relacionado con la programación yo la tengo aquí visible porque como hago las emisiones del curso de visual music aquí también pues ya está visible pero lo más normal es que no la es que no la tengáis bueno la ribón la cinta de opciones también tiene algunos detalles en cuanto a personalización que conviene que sepáis por ejemplo yo así la estoy viendo desplegada o sea estoy viendo el contenido de cada una de las fichas pero puede estar replegada me explico por ejemplo si hago clic en el botón secundario en cualquier lado de la de la cinta de opciones veis pone aquí contraer la cinta de opciones bueno pues si pulso esto hay varias maneras de hacerlo si pulso en contraer la cinta de opciones veis desaparece y se quedan solo lo que son los nombres de las de las fichas si quiero acceder a alguna ficha concreta le hago clic y ahí me aparece de nuevo pero en cuanto me vaya a la zona del documento se vuelve a replegar a ver esto en teoría se hace para conseguir más espacio de trabajo en la pantalla a mi me parece un incordio tener que andar clic clic para que aparezca pero pero bueno hay gente a la que le puede gustar así y si os pasa que os lo encontréis así y vosotros no lo queréis de esta manera pues igual que la he replegado se puede desplegar clic con el botón secundario encima ahí veis desactivo esta opción la de contraer la cinta de opciones y así vuelve al funcionamiento por defecto que es que siempre se vea el contenido esto también se puede cambiar con este botoncillo que os he dicho que teníamos aquí que iba a comentar ahora enseguida veis opciones de presentación de la cinta de opciones hay tres opciones la de ocultar automáticamente la cinta de opciones es la que os he comentado ahora si la selecciono veis no espera no eso no es lo que estamos así me he confundido a ver la que acabo de utilizar ahora la de que solo se vieran los nombres de las fichas es esta la de mostrar pestañas veis se vuelve a quedar otra vez solo los nombres y pulso y aparece pero me voy y desaparece si lo quiero dejar de serie tendría que coger la tercera opción la de mostrar pestañas y comandos veis así se vuelve a ver todo y la otra opción ya es llegar al extremo y que ni siquiera se vean los nombres de las fichas ocultar automáticamente la cinta de opciones la selecciono veis y se pone el documento como a pantalla completa y así aprovecho toda la toda la pantalla para ver el documento cuando acerque el puntero del ratón a la zona superior veis aparece esa barra verde y ahí ya puedo hacer clic y se vuelve a desplegar pero en el momento que me vaya se se repliega otra vez ya os digo yo nunca le he visto mucha mucha utilidad a esto pero si trabajáis con pantallas pequeñas igual bueno que la mía tampoco es que sea gigante es una pantalla normal de un portátil ahora mismo lo que tengo aquí de 15 pulgadas creo que es luego no tampoco tengo o sea un pantallón de y nunca la he necesitado pero bueno ahí está lo voy a dejar como estaba y sin más cinta de opciones la zona que nos pone Excel para acceder a todas las herramientas que podemos utilizar esto es lo lo que sustituyó a las típicas barras de herramientas y barras de menús que teníamos antes este sistema es mucho mejor es mucho mejor para organizar las cosas porque había veces antes que llegabas a un ordenador y la mitad de la pantalla y no exagero estaba ocupada por barras de herramientas y decías esto que es eso era un cachondeo esto es mucho mejor para organizar todas las herramientas que tenemos la cinta de opciones tiene aquí una opción de ayuda veis que me pone que desea hacer pues a ver esto tiene varias maneras de funcionar por ejemplo voy a poner tablas dinámicas y me dice aparecen varias cosas y por ejemplo me dice desagrupar agrupar selección insertar tabla insertar la segmentación de datos obtener ayuda sobre tablas bueno pues a ver si yo por ejemplo selecciono la opción de insertar tabla a ver esta herramienta tiene tres maneras de funcionar lo primero que hace es mostrarme maneras de acceder a herramientas que están relacionadas con lo que yo he escrito pues por ejemplo si pulso aquí en tablas dinámicas recomendadas lo que hace es mostrarme el asistente para para tablas para tablas dinámicas era considerado que al escribir yo ahí tablas dinámicas lo que quería era crear una tabla dinámica y me lo ha dado como como opción rápida para acceder pero también podría acceder a ayuda sobre este tema veis aquí me dice obtenga ayuda sobre tablas dinámicas que recordad que la ayuda de excel 2016 es una ayuda online no es una ayuda local y veis aquí me aparecería información sobre sobre lo que yo había escrito si hago un clic encima pues me va a llevar a una página web en la que me puede explicar sobre lo que yo he buscado y también tendría aquí una tercera opción veis si pongo tablas dinámicas y selecciono búsqueda inteligente pues esto lo que va a hacer es a ver lo anterior lo que hacía era acceder a la ayuda de Microsoft y esta opción lo que va a hacer es buscar en la web utilizando Bing creo que utiliza por defecto busca información sobre lo que yo sobre lo que yo he escrito veis primero me ha mostrado los resultados de la Wikipedia y luego tengo aquí abajo búsqueda de imágenes de Bing y luego búsqueda de búsqueda en la web me voy a cambiar un momento arriba veis aquí aparece lo de lo de Bing me muestra resultados sobre el tema que yo he escrito aquí en la web a mi particularmente el que la ayuda de los programas de Microsoft se haya convertido en una ayuda online no me gusta nada me gusta más la ayuda local si quieres tú buscar algo en internet pues vas tú y lo buscas más que nada porque creo que es más venta y a mi no me gusta me gustan más las ayudas locales pero bueno la ayuda de Excel es un buen sitio para buscar información sobre 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 muchas cosas yo creo que es de los programas que mejor documentados han estado han estado siempre bueno entonces cinta de opciones la manera que tengo de acceder a todas las herramientas que puedo utilizar en Excel justo bueno de la cinta de opciones también se pueden ocultar y mostrar diferentes fichas ya os digo que de momento no me interesa mucho profundizar en eso pero si por lo que sea os desaparece alguna ficha y os interesa volver a mostrarla si hacéis clic en el botón secundario en cualquier sitio de la cinta de opciones os aparecerá personalizar la cinta de opciones pulsáis y aquí tenéis un par de listas con las que se puede personalizar la cinta de opciones y por ejemplo si alguna de las fichas os habría desaparecido pues simplemente habría que activar la casilla y la volveríais a tener disponible si vosotros no estabais viendo la de desarrolladores porque no teníais activada esta casilla veis si la desactivo y vuelvo a aceptar la desaparece y así ya estamos todos igual hay otras cinta hay otras fichas que aparecerán dependiendo del contexto en el que estéis también si yo por ejemplo estas son las fijas por decirlo de alguna manera pero si yo por ejemplo inserto un gráfico veis ya tengo dos fichas más nuevas la ficha diseño y la ficha formato que solo se ven si tengo el gráfico seleccionado que evidentemente este gráfico no muestra nada porque no tiene datos aquí para representar pero me sirve para eso para que veáis que dependiendo del contexto pueden aparecer más más fichas bueno vamos a ver si hay alguna preguntilla comenta alguien que que no le sale nítido el vídeo le prueba aumentar la resolución en la parte inferior del vídeo te aparecerá te aparece creo que es una especie de rueda dentada para acceder a la configuración y porle más resolución el resto no comentéis nada o sea que me imagino que que no tendréis que no tendréis ese problema de momento no hay no hay preguntas bueno vamos a seguir lo siguiente que podemos ver en la pantalla de de Excel de la interface sería la barra de fórmulas esto que tenemos por aquí abajo la barra de fórmulas se está dividida en dos partes esta parte de la izquierda en la que para empezar me dice la celda que está seleccionada aunque esta no es la parte más importante de su funcionalidad tiene otra parte mucho más importante que ya hablaremos la 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 parte izquierda sería el cuadro de nombres que la puedo hacer un poco más grande y la parte de la derecha sería propiamente la barra de fórmulas que es donde puedo crear fórmulas yo la verdad es que tampoco la utilizo mucho yo directamente me suelo fijar siempre a la hora de escribir en las celdas pero ya veis que conforme voy escribiendo en una celda aquí arriba también también aparece el contenido que voy que voy escribiendo en la en la celda pero ya os digo yo no sé por qué he cogido siempre la costumbre de fijarme solo en la celda y esta parte de aquí arriba de lo que es la barra de fórmulas pues me olvido me olvido un poco pero bueno barra de fórmulas ya hablaremos de ella justo debajo de la barra de fórmulas ya tenemos lo que sería la zona del documento en la zona del documento es donde voy a realizar todo el trabajo donde voy a escribir donde voy a borrar donde voy a insertar gráficos donde voy a insertar tablas dinámicas va a ser mi zona de trabajo es una zona de trabajo que está dividida en columnas que se identifican por letras y en filas que se identifican por números la zona de trabajo en principio está dividida por hojas pero ahora mismo solo tenemos una hoja si quisiera insertar más hojas porque necesito más espacio pues tengo aquí abajo este simbolillo del más que me permite insertar más más hojas en el en el documento si lo pulso pues por cada vez que lo que lo pulso obtendré una nueva una nueva hoja las dimensiones de las hojas son enormes tenéis un millón cuarenta y ocho mil quinientos setenta y seis creo que son filas hacia abajo y hacia hacia columnas tenemos dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas o sea que si se os queda pequeño Excel seguramente es que hace mucho tiempo que deberíais haber pasado a otro programa como acceso como o como SQL Server para almacenar para almacenar información bueno más cosas el número de hojas que podéis insertar en un documento no está limitado o no hay un número fijo de hojas que se puedan insertar podéis insertar tantas como vuestro equipo sea capaz de soportar el número de columnas y el número de filas sí que es fijo pero el número de hojas que podéis meter dependerá de la capacidad que tenga vuestro equipo en cuanto a memoria RAM cuántas hojas sea capaz de manejar con la memoria RAM de vuestro equipo evidentemente a más memoria pues más hojas podréis manejar esto es un poco puñetero porque qué pasa si vas a un equipo que no tiene tanta memoria RAM como tenías en tu equipo pues bueno yo nunca me he encontrado con límite pero con problema pero igual se queja y no hay manera de abrirlo habría que probar pero sí que es un poco sí que es un poco puñetero bueno justo debajo de la zona del documento tenemos lo que es la barra de estado aquí abajo tenemos una barra que las herramientas principales que hay en esa barra esperar que me voy a poner arriba las herramientas principales que tenemos en esa barra están aquí abajo a la derecha esta zona del más y del menos que sería la zona del del zoom y tenemos ahí tres botoncillos que permiten cambiar entre las diferentes maneras que hay de ver un documento la zona del zoom pues es simplemente hacer clic en el más o no el menos para acercarnos o alejarnos ¿la veis? no tiene un momento que le he dado el botón si me voy a querer ahí no tiene más misterio si hacéis un doble clic en el porcentaje que os indica de zoom que está aplicado se os abrirá la ventana de zoom en la que podéis elegir un zoom ahí en porcentaje o podéis escribir vosotros un porcentaje de zoom o por ejemplo podéis hacer esto que es muy interesante imaginaros que queréis ajustar el zoom a determinadas celdas que estén seleccionadas bueno pues las podéis seleccionar y ahí en el zoom podéis seleccionar la opción de ajustar la selección a la ventana acepto ¿veis? y el zoom hace todo lo necesario para que esas celdas que tenía seleccionadas me ocupen toda la pantalla para trabajar ahí sin problemas de distancia bueno los tres botoncillos que tengo ahí a la izquierda permiten cambiar entre tres maneras diferentes de ver la hoja lo normal es que esté el primer botón activado que es la vista normal pero por ejemplo si voy a mandar el trabajo a la impresora puede ser interesante activar el segundo modo el de diseño de página porque aquí veis lo que hace es dividirme la hoja en hojas impresas y así puedo ver como quedaría el trabajo que voy a imprimir muchas veces imprimes llevas imprimiendo no sé cuántas hojas y luego te das cuenta que se te ha quedado fuera de la última columna y venga hojas venga hojas venga hojas venga hojas o sea que esta opción puede ser interesante para eso pero lo más normal es que estemos en esta en la vista normal de trabajo esta zona también la zona de la barra de estado tiene una zona de estadísticas que se muestran cuando tengo seleccionadas celdas numéricas pero como ahora enseguida vamos a vamos a escribir valores numéricos os la comentaré cuando tengamos cuando tengamos números bueno pues esto en principio es lo que os quería comentar del interfaz de usuario ahora os voy a comentar un par de opciones que os he dicho que íbamos a cambiar y ya pasaremos a empezar a trabajar con con las celdas empezaremos a trabajar ya con ellas la primera opción que os he dicho que que íbamos a tocar era la de que al entrar en excel no aparezca la pantalla de inicio que aparezca ya directamente con un documento en blanco bueno pues para eso hay que entrar a las opciones de excel para entrar a las opciones de excel tenemos que aparecer tenemos que entrar a la primera ficha de la cinta de opciones que es esta la de la ficha archivo esto en realidad no es una ficha porque en cuanto pulséis se va a toda la pantalla y aparece otra vez lo que sería la pantalla de inicio o algo parecido entonces al pulsar en esa ficha archivo aquí abajo veréis que tenéis un enlace que pone opciones bueno pues si pulsáis os aparecerá la típica ventana de opciones que tenemos en todos los programas y en la sección general que es en la que aparecemos por defecto veis aquí está seleccionada por aquí abajo tenemos una opción activada que pone mostrar la pantalla de inicio cuando se inicie esta aplicación bueno pues esa es la opción que hace que aparezca esa pantalla de inicio y no entre directamente a un documento nuevo preparado si la desactiváis y aceptamos y evidentemente cerramos Excel no guardo los cambios y volvemos a abrir Excel veis pasa de esa pantalla de inicio y ya nos prepara un documento nuevo para empezar a trabajar hay mucha gente que le gusta más esto y se da la opción a cambiar a cambiar el funcionamiento la otra opción que os voy a comentar también está relacionado con esto con el principio y es que mucha gente también estaba acostumbrada a que le saldrían tres hojas directamente y no le gusta nada que se lo haya una pero bueno pues es otra opción que también se puede cambiar ahí mismo donde hemos estado ahora entramos a a la ficha archivo y en las opciones veis aquí en esa sección general también en la parte central tenemos una opción que pone incluir este número de hojas bueno pues ahí pone un 1 pero si queréis podéis decirle vosotros el número que queréis yo le voy a decir tres que era lo clásico pero podríais decirle incluso más acepto y evidentemente otra vez debo cerrar Excel y volverla a abrir para que ahora veamos que ella me crea el documento con las tres hojas clásicas que teníamos antes sin más esto era lo que os quería contar antes de empezar ya con el trabajo con el trabajo Excel un par de opciones que simplemente devuelven un poco esta versión de Excel a como funcionaban las versiones las versiones anteriores bueno vamos a empezar un poco con el trabajo directo en Excel voy a echar un vistazo al chat y empezamos bueno la parte más más importante del trabajo que vamos a realizar en Excel siempre estoy acercándome para que veáis mejor siempre la vamos a realizar en la zona de trabajo en las hojas de trabajo las hojas de Excel estas hojas que podemos insertar se conocen como hojas de trabajo hay otros tipos de hojas por ejemplo hay hojas de gráficos en las que se muestran gráficos estas son hojas de trabajo worksheet bueno la mayor parte del trabajo las vamos a realizar en este tipo de hojas y vamos a empezar pues por lo básico ¿qué es lo que tengo que hacer para por ejemplo para dar valores en celdas de Excel? bueno pues el primer paso siempre va a ser seleccionar la celda siempre tengo que seleccionar la celda en la que quiero escribir o hacer algo por ejemplo voy a seleccionar la celda A2 para seleccionarla simplemente se hace un clic encima de la celda que queréis seleccionar también podéis ir con el teclado con las teclas de dirección con las flechas también os podéis desplazar selecciono la celda A2 y para empezar a escribir pues simplemente ya empiezo a escribir lo que quiero poner y en este caso estoy escribiendo el nombre de un mes una vez que ya tenga escrito lo que quería contener en esa celda o escribir en esa celda lo que tengo que hacer es confirmar que ya he acabado de escribir el contenido de esa celda para confirmar el contenido de la celda el camino más rápido es pulsar la tecla intro o tecla aceptar pulso y al hacerlo se confirma el contenido de esa celda y pasa a la celda que tengo justo debajo para por si quiero seguir rellenando información en las celdas de Excel puedo escribir diferentes tipos de información por ejemplo aquí lo que estoy haciendo es escribir un valor de tipo texto pero puedo escribir muchas más cosas puedo escribir números fechas fórmulas valores booleanos ya iremos viendo poco a poco todos los tipos de datos que podemos escribir por ejemplo si yo ahora quisiera modificar el contenido de esta celda porque digo oye que me he confundido y quería poner otra cosa bueno pues también tengo diferentes maneras de hacerlo por ejemplo si hago un doble clic sobre una celda se abre el contenido se abre la celda y ya puedo realizar las modificaciones que yo que yo quiera pues digo no que aquí va febrero escribo confirmo y así se queda se queda el nuevo valor que he añadido a la celda si quiero sustituir no modificar el contenido de una celda simplemente tengo que seleccionar y escribir el nuevo el nuevo valor si quiero modificar doble clic si quiero sustituir simplemente selecciono la celda y empiezo a escribir y lo que estaba antes se sustituirá por el nuevo por el nuevo contenido confirmo y ahí ahí lo tengo por ejemplo ahora en las de abajo voy a escribir febrero y en la siguiente voy a escribir marzo ahora voy a hacer lo siguiente selecciono la de marzo y digo oye que no que aquí me he confundido quería poner abrir por ejemplo y empiezo a escribir ya veis que al haber seleccionado la celda lo que estaba antes parece que se ha borrado en teoría y está empezando a aparecer el nuevo valor bueno pues si ahora digo ahí va no que me he confundido que no quería escribir ahí abrir si yo he empezado a escribir un valor en una celda y lo quiero cancelar quiero dejar de escribir ese valor y que se quede lo que estaba antes puedo pulsar la tecla escape la tecla escape es esta que tienen los teclados aquí arriba esta que tienen aquí arriba la ESC bueno pues si pulsáis esa tecla se cancela lo que estaba metiendo ahora y se queda el valor que teníamos escrito antes si había escrito algo o si estaba vacía pues se quedaría se quedaría vacía bueno para borrar celdas ¿qué tengo que hacer? bueno pues seleccionar la celda o celdas si queréis seleccionar varias celdas hay diferentes maneras pero si son celdas continuas podéis hacer veis un clic y sin soltar arrastráis y así vais seleccionando todas las celdas por las que pasa el puntero del ratón bueno pues si quiero seleccionar si quiero eliminar el primer paso sería seleccionar una o las que quiera por ejemplo selecciono esas tres y ahora con la tecla suprimir del teclado la sub pulso y ya está ya lo tengo eliminado como en todos los programas si os dais cuenta ahora que habéis eliminado algo que no queréis eliminar podríais utilizar el deshacer que tenéis aquí arriba con esta flecha si pulsáis ahí o pulsáis la combinación de teclas control más z que es el atajo de teclado de deshacer si pulsáis veis ahí tenemos otra vez el contenido que habíamos eliminado si necesitáis seleccionar celdas que no están continuas por ejemplo imaginaos que quería eliminar el contenido de la de enero y la de marzo bueno pues para seleccionar celdas que están separadas yo cojo selecciono la primera y ahora mantengo pulsada la tecla control en el teclado y ahora puedo ir haciendo click en las diferentes celdas que quiero seleccionar y que están separadas veis todas estas celdas que he ido haciendo click mientras mantenía la tecla control pulsada se quedan seleccionadas y ahora pulso suprimir pues se borra el contenido todas ellas que solo hemos visto en estas dos que son las que tenían valores voy a deshacer otra vez y seguimos bueno detalle importante estos valores que he escrito aquí son todos valores de texto fijaros a que lado de la celda se han quedado alineados se han quedado alineados a la izquierda de la celda todos los valores que son texto por defecto se alinean a la izquierda esto significa que no lo puedo centrar por ejemplo no yo si quiero puedo coger esto veis la selecciono y aquí arriba pulso el botón centrar y ya las tengo centradas pero yo no andaría cambiando de títulos o cosas así igual no hay mayor problema pero yo no andaría cambiando la alineación de los valores que se escriben en las celdas porque esa alineación puede servir para encontrar problemas para encontrar errores en las fórmulas sobre todo yo no cambiaría la alineación de los valores numéricos ahora que enseguida vamos a escribir un valor numérico vais a ver a qué me refiero siguiente paso vamos a escribir valores numéricos bueno antes esperar un momento antes de los valores numéricos aquí arriba voy a escribir algo más por ejemplo he seleccionado en la celda B1 voy a escribir zona norte si yo ahora confirmara aquí con la tecla intro se pasaría a la celda de abajo pero igual aquí me interesa más el que se pase a la celda de la derecha para seguir escribiendo norte, sur, este y oeste por ejemplo bueno pues en ese caso podría utilizar la tecla tabulación la tecla tabulación es esta que tenemos aquí la de las dos flechas a ver como conseguimos ahí la que esta de aquí la que tiene dos flechas bueno pues si yo pulso esa tecla se confirma el contenido de la celda pero en lugar de pasar a la celda de abajo pasamos a la celda que tiene justo la derecha y así puedo escribir lo siguiente lo siguiente y lo siguiente ahora sí ahora ya pulso intro y se me situaría justo donde voy a empezar a escribir el primer valor numérico os he comentado hace un momento que para modificar una celda podéis hacer un doble clic así y se abre y con el teclado también se puede es que muchas veces lo haré yo con el teclado y diréis ¿y cómo ha hecho eso este? bueno pues otra manera de abrir celdas es seleccionar la celda y pulsar la tecla F2 la F2 es esta que tenemos aquí arriba las teclas de función bueno pues si pulsáis la tecla F2 se abre el contenido de la celda y ya se puede modificar pero más que nada os lo cuento por eso porque yo hay muchas veces que voy a estar con el teclado pulsar F2 y no veréis cómo lo he hecho bueno valores numéricos bueno pues escribir valores numéricos no tiene ningún misterio simplemente empezar a escribir números y al confirmar pues ya veis que se va se van colocando los valores fijaros que en este caso todos los valores numéricos se quedan alineados a la derecha de la celda esto es lo que os decía yo que no conviene que cambiéis ¿por qué? por lo siguiente a ver yo puedo escribir valores numéricos con decimales por ejemplo y digo voy a escribir 100,10 por ejemplo y yo utilizo la coma porque estoy en España y es el separador decimal pero dependiendo del país que estéis igual tendréis que utilizar el punto tener eso en cuenta si colocáis la coma y os pasa lo que no va a pasar a mí ahora dentro de un momento es que tenéis que utilizar el punto entonces si pulso la tecla intro pues ahí está se ha quedado alineado a la derecha tiene valores decimales pero imaginaros que por ejemplo me confundo y en lugar de utilizar la coma utilizo el punto ¿veis que ha pasado? que el valor se ha alineado justo a la izquierda ¿por qué? pues porque como en España el separador decimal es la coma él ha entendido que eso simplemente era un texto y lo ha alineado a la izquierda porque esa es la alineación que por defecto tienen los valores de texto claro si yo no me doy cuenta de esto y luego creo fórmulas en las que se utiliza esa celda pues seguramente me va a dar problemas porque con texto determinadas operaciones matemáticas no se pueden hacer y tendría un error en la fórmula bueno pues si yo me encuentro con un error en la fórmula y empiezo a revisar cosas y de repente veo algo que es un número y lo veo alineado a la izquierda si no he cambiado yo las alineaciones esa alineación tenía que estar a la derecha y eso me ayuda a localizar el problema por lo tanto aunque se puede cambiar las alineaciones de las celdas yo por lo menos para los números las mantendría ¿veis? ahora en cuanto utilizo la coma en lugar del punto eso vuelve a su sitio y ya es un es un valor es un valor numérico un pequeño truquillo por ejemplo aquí está claro que yo ahora tenía que ir rellenando todas estas celdas con valores numéricos pero claro si empiezo a escribir normal pues yo le voy dando al intro ¿veis? 5 3 tal y va bajando hacia abajo porque voy utilizando el intro aquí una vez que he rellenado el 3 sería mucho más interesante que se pasara aquí a esta celda a la a la C2 bueno pues si quiero hacer eso si sé que tengo que rellenar determinadas columnas y están determinadas celdas y están en diferentes columnas es mucho más cómodo hacer esto fijaros selecciono todas las celdas lo voy a rellenar y ahora empiezo a escribir hasta aquí ninguna diferencia pero fijaros que va a pasar cuando pulse al intro en esta celda que el intro en lugar de seguir bajando hacia abajo lo que hace es pasar a la siguiente celda de la selección y así puedo ir rellenando ahí va y así puedo ir rellenando cómodamente todas las celdas o sea con el intro ¿veis? va pasando por todas las celdas que tengo que tengo seleccionadas un pequeño truquillo para cuando tenemos que rellenar celdas que están en diferentes columnas y no queremos andar moviéndonos con el ratón o con otras o con otras teclas bueno entonces ya hemos visto cómo se escribe cómo se borra cómo se modifica cómo se seleccionan celdas a ver hay más maneras de hacer todo esto pero ya os digo que mi objetivo no es explicaros las 300 maneras diferentes de hacer algo es que vayamos cogiendo ya uso de los pasos básicos que hay que realizar continuamente y luego poco a poco pues yo ya os iré contando las diferentes 200 maneras que hay que hacer las cosas siempre en los programas de Microsoft hemos visto que podemos escribir valores de texto valores numéricos hemos visto esta última manera de escribir que nos permitiría desplazarnos solo por por las celdas seleccionadas hemos visto que al pulsar el intro baja hacia abajo y al pulsar tabulación pasa a la de la derecha hemos visto también que al abrir para abrir una celda podríamos hacerlo con doble clic o con la tecla F2 bueno ¿qué más cosas? os voy a comentar ahora sí en plan básico por ejemplo vamos a imaginar que estas celdas fueran fuera tema de dinero fueran cantidades monetarias bueno cuando unos números van a tener formato una apariencia no la tenéis que escribir vosotros me explico no tenéis que escribir el símbolo del euro o del dólar en cada cantidad que vayáis a escribir es mucho más cómodo seleccionar las celdas y aquí en la zona de formato de número puedo ir a esta lista y decirle oye aplícale el formato moneda lo aplico y veis y él se encarga de aplicar ese formato o sea yo a la hora de escribir escribo simplemente el número y si me voy aquí por ejemplo le digo 100 escribo así sin más y como esa celda ya tiene el formato de moneda le aplica por defecto mi moneda que es el euro y le aplica dos cifras decimales por ejemplo el número de decimales también lo podéis modificar aquí en la zona del formato de número veis con estos dos botones puedo incrementar el número de decimales o disminuirlo con esto hay que tener cuidado porque ya hablaremos a veces por un cerrado deos visuales son visuales porque realmente en la celda está el valor correcto que os puede llevar a vos pero pero ya ya hablaremos bueno entonces ya he visto que puedo escribir valores de texto y valores numéricos que es lo más habitual que es lo tercero que puedo escribir habitualmente en una celda y que también es lo más habitual bueno pues fórmulas vamos a crear una primera fórmula muy sencilla y ya con eso acabaremos la misión y ya en la siguiente empezaremos a profundizar en el tema de fórmulas antes voy a echar un vistacillo al chat todavía hay gente que se sigue sigue incorporando ya sabéis que si no habéis podido si no habéis podido acceder al principio de la misión enseguida enseguida la tenéis disponible para ver en diferido y lo que os estaba comentando vamos a hacer una primera fórmula a ver para crear fórmulas también hay muchas maneras pero yo os voy a explicar la que la que yo utilizo la que me he acostumbrado y el próximo día pues ya ya hablaremos de más maneras de crear fórmulas lo primero que hay que hacer para crear una fórmula es situarse en la celda en la que queremos que aparezca el resultado ¿cómo lo hago? pues ya os he dicho hacéis clic encima de la celda y ya estáis situados en ella ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? bueno pues para que Excel sepa que voy a escribir una fórmula lo primero que debe aparecer en la celda es esto es un igual en cuanto Excel ve en una celda un igual que empieza por un igual dice ojo que aquí me van a escribir una fórmula y luego ya lo que tengo que hacer es pensar en la fórmula que necesito aquí simplemente voy a sumar el total de la columna del norte entonces podría ya os digo que hay muchas maneras diferentes de hacerlo y de momento os voy a explicar esto que es lo que os quiero explicar seguro que hay alguien que me dice tienes la función suma ya pero no quiero ni ir a hablar de la función suma todavía entonces ¿qué tengo que hacer aquí? bueno pues tengo que ir sumando celdas la primera celda que tengo que sumar es la B2 bueno pues se lo indico B2 aquí para referirnos a las celdas hay que utilizar las letras y los números las letras de columna y números de filas como ahora los barcos fijaros en cuanto le he indicado la B2 ya me la ha rodeado de un color veis aquí ya está rodeada de azul del mismo color que la B2 aquí y ahora a continuación a la B2 ¿qué tendría que hacer? pues sumarle la B3 bueno en este caso por ejemplo le he puesto minúsculas la B eso da igual podéis ponerlo en mayúsculas o en minúsculas y por último nos faltaría la C3 que es digo la C3 ya voy bien la B la D4 que es la última que nos faltaría en esta fórmula hay muchas cosas para comentar pero hoy simplemente quiero que veamos esto y acabaremos la siguiente misión será todo fórmulas entonces la fórmula ya la tengo he utilizado lo que se conocen como referencias a celdas que son B2 B3 B4 de las que hay diferentes tipos que también hablaremos una vez que ya tengo la fórmula confirmo y ahí tengo el resultado ya tengo creada mi primera fórmula en este he tenido que poner un igual para empezar y a continuación le he dicho que quiero sumar esas tres celdas que tenía por encima de la celda B5 la B2 más la B3 más la B4 lo interesante en las fórmulas de Estel ¿qué es? pues que una vez que ya está hecha hombre esta evidentemente no es el el sumum de la dificultad y no nos ahorraría mucho trabajo pero lo interesante de las fórmulas de Estel es que una vez que ya está hecha yo ahora cambio los parámetros las variables los datos de entrada y el resultado se actualiza en el momento que cambiéis al contenido de una celda se actualizan todas las fórmulas que tengamos que tengamos creadas bueno pues esto era un poco lo que os quería comentar en esta misión una misión que hemos empezado mostrando ejemplos de uso de Excel para que entendamos un poco qué es y qué se puede hacer en principio es una hoja de cálculo que ha ido a más y aparte de crear de automatizar cálculos y de crear gráficos que podríamos decir que son los usos típicos de una hoja de cálculo aparte de eso ha evolucionado y permite por ejemplo utilizarse en algunos aspectos como una base de datos pero no es una base de datos Excel es buena analizando muchos datos pero para almacenarlos no es la mejor opción dentro de esos ejemplos por ejemplo también hemos visto un ejemplo que demuestra eso claramente que es el uso de tablas dinámicas para analizar grandes cantidades de información como en 10 segundos he conseguido resumir un montón de datos que tenía en una hoja de Excel eso hemos visto en la primera parte incluso os he mostrado una aplicación desarrollada sobre Excel para que miráis hasta qué extremo pueden llegar las cosas esa es la primera parte en la siguiente parte ya hemos abierto Excel y hemos empezado a hablar un poco de la interfaz de usuario de Excel de la ventana de las diferentes partes que tiene de esa pantalla de inicio que nos aparecía nada más entrar de ese documento con una sola hoja que podíamos que se creaba cuando elegíamos opción de libro en blanco os he contado que esas dos cosas se podían cambiar podíamos desactivar la pantalla de inicio y podíamos elegir el número de hojas con el que se creaba el documento los documentos de Excel son libros compuestos de hojas que a su vez están compuestas de celdas la ventana de Excel tiene lo típico de cualquier aplicación barra de título barra de herramientas de acceso rápido cinta de opciones o ribón barra de fórmulas esto es específico de Excel y la barra de estado por la cinta de opciones vamos a ir moviéndonos durante todo el curso buscando las diferentes herramientas que vamos a utilizar la mayor parte de trabajo la vamos a realizar en esa zona del documento donde ya hemos visto cómo escribir cómo borrar cómo editar cómo seleccionar no hemos visto todas las maneras de hacerlo porque lo que os he dicho os voy a ir explicando poco a poco las diferentes maneras que hay de hacer algo porque no me interesa que esto se convierta en esta sesión os voy a explicar las 200.000 maneras de hacer esto no las voy a ir explicando conforme las necesitemos hemos hecho un poco de trabajo básico en ese sentido hemos escrito valores de texto que por defecto se alinean a la izquierda hemos escrito valores numéricos que por defecto se alinean a la derecha os he dicho que eso es importante para por ejemplo si yo hago esto ahí va fijaros pensaba escribir 1,5 pero me he confundido y en lugar de la coma he utilizado el punto como el punto no es el separador decimal de España él ha entendido que eso era un texto y al intentar sumar un texto que ha pasado error de valor pues con esto lo primero que tendría que hacer es revisar los datos decir ahí va que hace este 1,5 alineado aquí a la izquierda si es un número tiene que ir a la derecha pues ya está ya ha localizado el problema ahí he escrito un punto en lugar de una coma ya os digo que depende del país en el que estéis os pasará el contrario vuestro separador decimal será la coma y será el punto y al escribir la coma os dará error y al escribir el punto os irá bien así ya está arreglado hemos creado esa primera fórmula en la que hay que indicar el igual y luego lo que queremos que haga la fórmula esta es muy sencilla simplemente suma pero esta esta fórmula tan sencilla la próxima misión nos va a servir para explicar un montón de cosas esto es todo lo que hemos visto hoy en esta misión unos primeros pasos tanto por la interfaz y por por los pasos básicos de trabajo que podemos llegar a realizar en Excel y si no tenéis más preguntas pues hasta aquí hemos llegado en la próxima misión retomaremos un poco desde aquí y empezaremos ya con las fórmulas a meterle caña a las a las fórmulas me acuerdo cuando daba cursos presenciales que venían los compañeros a preguntarme oye ¿por dónde vas en el curso? y para el cuarto día de curso ya estábamos con las funciones me decían que si yo todavía no hablo de las referencias ya pero a mí me gusta ir a lo importante no me gusta pegarme dos horas de curso explicando las doscientas mil opciones de formato que tenemos en la ficha inicio no lo importante en Excel son los cálculos las fórmulas y una vez que ya tienes eso ya entre comillas puedes empezar a perder el tiempo en dejarlo bonito como digo yo pero aquí lo importante es el trabajo el trabajo principal y en estas primeras emisiones yo os voy a ir dando detalles de formatos de edición de datos tal pero siempre orientados a la realización de fórmulas que es la parte la parte fundamental bueno voy a echar un vistacillo al chat a ver si a ver si hay más gente por aquí estoy llegando ya ya al final saludos desde Colombia dicen por aquí pues ya estamos llegando al final de la emisión los que habéis llegado tarde ya sabéis que ahora la podréis ver en diferido en unos minutos ahora realizaré alguna pequeña edición para quitar algún minutaje del principio y del final pero lo podéis empezar a ver sin problemas y lo que os digo si no tenéis ya más preguntas pues me voy a ir despidiendo y nos vemos con Nextel volvemos el domingo al final he tenido que modificar la periodicidad porque era imposible que llegara que llegara a todo lo que había propuesto una emisión cada día era imposible entonces en principio hasta que no me quede sin trabajo si me quedo al final no me quedo todavía no lo sé hasta que no me quede sin trabajo emitiré domingos martes y jueves y entre los tres días pues iré alternando entre los tres cursos que ahora tenemos empezado lo que no significa es que voy a ir una sesión de un tema de otro de otro no igual un día hay dos seguidas de Excel o tres o lo que vea el próximo jueves habrá una de Access en la que vamos a relacionar tablas en Access y la próxima de Excel será el domingo en la que como os digo la dedicaremos al 100% a crear a crear formas si no tenemos más preguntas me despido y nos vemos en la siguiente emisión en Access o en Excel os recuerdo lo de siempre que os suscribáis a mi canal que pulséis en me gusta en la descripción de la emisión y en la descripción del vídeo posterior que se publicará que me podéis seguir en las diferentes redes sociales para estar al día de las publicaciones que habléis a vuestros contactos de mi trabajo para que se pasen por aquí y daros las gracias por aguantar estas dos horas de emisión y de explicación sobre Excel 2016 empezamos poco a poco pero ya os digo que con Excel enseguida esto se dispara y en dos o tres emisiones ya estamos trabajando con funciones ya lo veis bueno muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión hasta luego buenas noches θé y y y y y y y Gracias.